Finalmente, al cabo de 14 meses de conversaciones e incidentes, el gobierno y las disidencias se sentaron hoy en la mesa de negociación y pactaron un cese el fuego que se inicia dentro de tres horas y media a la medianoche de hoy y en cuyas pautas está de acuerdo el derechista Fabio Valencia Cosio, que hace parte de la mesa. Luego de 14 meses de conversaciones e intensas reuniones entre el gobierno y las disidencias de alias Iván Mordisco, se instaló hoy en la mesa de diálogos y se anunció por decreto el cese al fuego bilateral temporal y nacional por tres meses. La firma del cese al fuego se llevó a cabo en el Club El Barquito en Tibú Norte de Santander, con la presencia de la comunidad internacional, la iglesia, los países garantes y en especial de las comunidades que esperan no seguir siendo el blanco del conflicto armado. Estamos en el momento propicio de romper el fratricidio, no es necesario el ejercicio de la violencia armada para expandir el sueño y el corazón de las ideas del cambio. El cese al fuego iniciará a la medianoche de hoy e irá hasta el 15 de enero de 2024. Las disidencias expresaron que las organizaciones sociales y las comunidades deben ser tenidas en cuenta al momento de definir una agenda de paz. Llegamos a la mesa con inmensa alegría, motivados por la gran causa popular, por ese torrente de masas que espera de nosotros las mejores decisiones, determinaciones y sobre todo las mejores propuestas en beneficio y reivindicaciones de los miles y miles de colombianos. Durante las cerca de 30 reuniones entre delegados del gobierno y las disidencias, Fabio Valencia Cosio, quien está en la mesa y quien representa al Centro Democrático, confía en que se llegue a un acuerdo de paz con esta guerrilla. Este proceso es muy importante para el país, muy importante. Un grupo de jóvenes rebeldes quieren dejar las armas para buscar por el camino del diálogo y la reconciliación un nuevo país, un país incluyente, un país para todos. Gobierno y disidencias se comprometieron a evitar afectaciones a la población civil y a sus bienes protegidos, promover la pedagogía y la participación de la población en libertad plena, así como cesar el fuego y suspender las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de la Policía Nacional entre las partes.